Para que se la pase a gusto, disfrute de la música y del ambiente Miguel Ángel, a toda la raza que ya está aquí disfrutando Claro que sí, a toda la gente que ya está disfrutando de la música y del ambiente De sus amigos de Mare Musical Los invitamos, los invitamos a los demás que no han bailado Hay que bailarlo, hay que moverlo Sabrosito, sabrosito Bien movidito, oiga, vamos a seguir por ahí con más Con un tema Algo que nos están solicitando por ahí, se llama el WhatsApp El WhatsApp, vamos a bailar cumbia, Manuel Claro que sí, claro Y ya llegó el WhatsApp ¡Vámonos! ¡Ey! Ahora ya la solicitaron ¡Uy! ¡Que aún hay más! ¡No se suena, 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 grito y llengua! ¡No se suena, 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 grito y llengua! ¡No se suena, 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 grito y llengua! Tú se suena, 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 que te queden guasar Tú se suena, 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 que te queden guasar A bailar con este ritmo y con destal el guas A bailar con este ritmo y con destal el guas Contéstale, 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 juro guas Tú se suena, 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 que te queden guasar Tú se suena, 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 que te queden guasar A bailar con este ritmo y con destal el guas A bailar con este ritmo y con destal el guas A bailar con este ritmo y con destal el celular Contéstale, contéstale Suena, 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 a la que baila rosa No puedo contestarle ahorita Ya se descargó el teléfono Y así se baila, con puro sabor mi normal ¡Ey! 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 ¿Estamos con el ambiente esta noche? ¡Claro que sí! Vamos a seguir con el ritmo y el sabor ¡A la María más grande de México ya! ¡Claro que sí! Directamente desde el estado de Nayarit Hasta el rincón ¡Nayarías! ¡Al estado de Puebla! ¡Ey! ¡Ey! Ahí estamos con el WhatsApp Por ahí más de los temas originales de la María Musical Algo que grabamos allá por el año 2012 Y se llama El Pasito Perrón Vamos a bailar y a gozar, ritmo y sabor A ver, que tenga esta noche ¡Saludos Miguel Ángel! ¡Claro que sí! Vamos a seguir por ahí enviando más saludos A la gente que nos siga en el Facebook María Musical Grupo Ahí estamos Y esto es para que lo bailen bien perrón ¡Oiga! Y vamos a bailar ¡Qué cosa, qué cosa! A lo que está perrón Toda la gente tenga emoción ¡Claro que sí! ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa! ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa! Y esto es para que lo bailen bien perrón Vamos a bailar pues el Pasito Perrón esta noche Toda la gente de Ricoba, todas las muchachas guapas Que se vinieron a bailar esta noche, así lo baila, dice Suéntenle, Manuel Pasito Perrón, Ron, Ron Y vamos a bailar Vámonos, vámonos a bailar A la que está perrón, toda la gente de Ricoba, todas las muchachas guapas Que se vinieron a bailar esta noche, así lo baila, dice Y vamos a bailar Vámonos, vámonos, vámonos a bailar A la que está perrón, toda la gente de Ricoba, todas las muchachas guapas Que se vinieron a bailar esta noche, así lo baila, dice Y vamos a bailar esta noche, así lo baila, dice Y vamos a bailar esta noche, así lo baila, dice Y vamos a bailar esta noche, así lo baila Ron, ron, huequita perrón, huequita perrón, huequita perrón, huequita perrón, huequita perrón, huequita perrón Más o menos, más o menos, más o menos Afínate mejor, afínate mejor Que digas No más Lo que es Lo que es no estar acostumbrado a ser fellito Nos vemos bailando pasitos perros, mané Más o menos, más o menos Dale, pues sigue, 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 sigue Vamos a bailar y a gozar, mané Que no pare la fiesta Claro que sí, que esto no pare Que esto sigue, sigue, sigue Claro que no, que no para Dale, dale, dale batalla Dale batalla al frillito ¿Qué va a bailar, dice? La Arcea quiere bailar La Arcea quiere bailar, ya quiere pescar, ya quiere gozar Nosotros ponemos el ritmo de slam y de fermar La Arcea quiere bailar, ya quiere pescar, ya quiere gozar La R16 quiere bailar La R16 quiere bailar La R15 quiere bailar, ni quiere perciar, ni quiere gozar Nosotros ponemos al ritmo, qué nos solamente es saber más La R15 quiere bailar, ni quiere perciar, ni quiere gozar La R16 quiere bailar, ni quiere perciar, ni quiere gozar Nosotros ponemos de ritmo cerdo, a mí que nos armamos La gracia que baila, ni que le pistea, ni que le goza A tu que moviendo, caminando a todos los cuerpos, ya lo tengo enviado La gracia que baila, ni que le pistea, ni que le pistea, ni que le pistea La gracia que baila, ni que le pistea, ni que le pistea, ni que le pistea, ni que le pistea La gracia que baila, ni que le pistea, 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 ni que le pistea Y quiere gozar, la C.T.A.G. 제 exhausted, goto高a, Saatinga moviendo la mirada, toda suéreo te evaluce permeando La N.A.G. để bailar, și quería mezar, était cured gozar, Saatinga moviendo la mirada, toda suéreo oscede permeando Luego seguimos其實, estamos sobrecitando un tema y vamos a complacer, claro que sí venimos a complacer a toda la raza At 후� está spezzaldizando un tema y vamos a complacerle con mucho gusto Se llaman chinguililingui y vamos a bailar y a gozar complaciendo a todas las racías Que nos siguen en Facebook, estamos ahora de Marea Musical Grupo En la página oficial de Robin Revilla, Revilla Records De YouTube, ahí estamos también Querías, nomás, querías Eso, eso ¡Háganos, dice! Yo tengo una vez que se llama Elisita Cuando quiere bailar, estamos en su cañacita Yo tengo una vez que se llama Elisita Cuando quiere bailar, estamos en su cañacita Ella la baila, baila, ella la goza, la goza Ella la baila, baila, ella la goza, la goza Y ahí te va Ella la baila, baila, ella la goza, la goza Ella la baila, baila, ella la goza, la goza Y ahí te va Yo tengo una vez que se llama Elisita Cuando quiere bailar, estamos en su cañacita Yo tengo una vez que se llama Elisita Cuando quiere bailar, estamos en su cañacita Ella la baila, baila, ella la goza, la goza Ella la baila, baila, ella la goza, la goza Y ahí te va Ella la baila, baila, ella la goza, la goza Ella la baila. Ella la baila, 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 baila Y puro sabor, vino a más Puro ambiente, puro ambiente Hey, hey, hey Y así se goza Y el marea Me llamo la cumbia electrónica Más de los temas originales de la marea musical Y estamos cumbiando El mundo Analice Más de los temas originales Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Más de los temas originales de la marea musical Un sabor Así, así, así Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y báilale, báilale, Betani Ay, qué bueno que le sigo bailando, le sigo gozando esta noche Y así suena Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos ¡Vamos! Música ¡Suscríbete al canal! Marea Y así se baila Música El ambiente, el ambiente ahí está Vamos a bailar Zumba, 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 Zumba Vamos, pues Vamos a bailar y a gozar esta noche Y así se dice, ¿verdad o no? Música Uno, dos, mueve cintura Uno, dos, mueve cadera 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 Y es la nueva moda que ha llegado a toda hora Y en el ring la muchachuna quiere estar Pero ya los hombres no la quieren Tampuitita la quieren con más cartita pa' agarrar Pero una gordihuela pa' bailar Y era una gordihuela pa' agostar Una gordihuela pa' meñá Y era una gordihuela pa' bañar Una gordihuela pa' agostar Una gordihuela pa' meñá Y para todas las gordihuelas de México Y para todo el estado de pueblo ya Uno, dos, mueve cintura Uno, dos, mueve cintura Uno, dos, mueve cadera Y es la nueva moda que ha llegado a toda hora Y en el ring la muchachuna quiere estar Pero ya los hombres no la quieren Tampuitita la quieren con más cartita pa' agarrar Y era una gordihuela pa' bailar Una gordihuela pa' gozar Una gordihuela pa' meñá Y era una gordihuela pa' bailar Una gordihuela pa' gozar Una gordihuela pa' meñá Y era una gordihuela 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 Así lo baila Corre caballito Corriendo caballito Corre, corre, corre Corre caballito Corre, corre, corre Corre caballito Mueve, mueve, mueve Son los caballos veladores Ahí está, ahí está Anda muy bruto ese caballo Anda muy bruto Anda como llevo esbocada Mi amigo Ay, se me hace que es yegua ¿No es yegua? ¿Qué pasó? Ah, no, 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 es caballo Es caballo, es caballo Es caballo, pero anda como llevo esbocada Así mero Óigame, ¿no? Fíjate que bonito lo ven la raza, Miguel Ángel Y arriba la mano arriba 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 Brincando, brincando Brincando, todo brincando Brincando, brincando Brincando, todo brincando Brincando, brincando Brincando, todo brincando Brincando, brincando Dale pues, qué bueno que están prendidos con el ambiente Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos Queda mucho rato de música Pero bueno, vamos a tomar un pequeño descanso y volvemos Que nos vamos hasta que amanezca, primo Hasta que amanezca Hasta que amanezca nos vamos, oiga Claro que sí, bueno, pues Una pequeña pausa Están solicitando un tema más Un tema más Un tema más, claro que sí Ya dijo, canijo Claro que sí, vamos a complacer con un tema más Por ahí que nos están solicitando Claro que sí, que para eso venimos Para eso estamos, para complacerlo ¿Qué pasó? La langosta Ya está la acumulación con la langosta Claro que sí, para que baile, para que no sé Pero que se vea cómo lo mueve Pues a bailar A bailar y a gozar ¡Ey! Y el marea Música Querida A la novia mía Le pusieron nombre A la novia mía Le pusieron nombre La herísela a la costa Yo no sé por qué La herísela a la costa Yo no sé por qué Ella tiene un cuerpo Espectacular Ella tiene un cuerpo Espectacular Y tiene un motor Que te pone a gozar Y tiene un motor Que te pone a gozar Pero qué motor Qué motor Qué motor Qué motor Qué motor Y ella se acelera Cuando va a bailar Ella se acelera Cuando va a bailar Y todos los hombres Le empiezan a gritar Y todos los hombres Le empiezan a gritar ¿Y cómo le gritan a la morena? Allá le gritan a la langosta ¿Por qué? Por la culota Ella le gritan a la langosta ¿Por qué? Por la culota Ella le gritan a la langosta ¿Por qué? Por la culota Ella le gritan a la langosta Porque por la culota Bueno, báilele Y así se goza A la novia mía le pusieron nombre Le dicen a la costa, yo no sé por qué Ella tiene un cuerpo espectacular Ella tiene un cuerpo espectacular Y tiene un pastor que se pone a gozar Y tiene un pastor que se pone a gozar 5.4 No, era 5.7 Era más grande Cobra con tamaño pobre Y ella se acelera cuando va a bailar Ella se acelera cuando va a bailar Y todos los hombres están a gritar Y todos los hombres lo empiezan a gritar ¿Y cómo le gritan? Allá le gritan la langota ¿Por qué? Por la culota ella le grita la langota ¿Por qué? Por la culota ella le grita la langota ¿Por qué? Por la culota ella le grita la langota ¿Por qué? Por la culota ella le grita la langota ¿Por qué? Por la culota ella le grita la langota ¿Por qué? Por la culota Dale pues, ahí estamos complaciando Así, con permiso Un ratito más y regresamos Queda mucho rato de música La primera serie apenas estamos iniciando Así que ahorita volvemos Con más ambiente con arriba y sabor Claro que sí, con permiso Con permisito Queda renovando el sonido por ahí Y es marea Música Querida Lomba Dale con permiso Regresamos un ratito Lomba Gracias.